Hola, soy Ana, de Acción Contra el Hambre. Estoy en un vuelo bastante lleno. Yo me vuelvo a España, desde donde seguiremos dando apoyo a las necesidades de la población. Pero tanto el equipo de emergencias que se ha desplegado en Turquía, como el personal de Acción Contra el Hambre que trabaja en el norte de Siria, siguen trabajando para paliar las necesidades cada vez más urgentes de la población de ambos países. Además, el equipo de emergencias está poco a poco siendo sustituido por los compañeros que forman la misión en el país, quienes darán una respuesta a esta crisis a medio y largo plazo. Entre ellos está Frederick, el director país. Y también tenemos a Darius, el director país de Siria, que nos habla desde el norte del país. Hola, mi nombre es Darius, y soy el director de Acción Contra el Hambre en Siria. Recuerdo esta mensaje de nuestra oficina en Alepo. Alepo, una de las ciudades tan intensas en Siria, por las últimas horas. Un gran esfuerzo de esfuerzo para apoyar la ayuda humanitaria para la población vulnerable de Siria es muy necesaria, un mes desde los accidentes y 12 años de conflicto y crisis. Y el desafío de un desastre de la colera y las condiciones de la enfermedad de Siria. Nuestras equipas han estado en el campo desde el día de hoy, apoyando a la población afectada por esta catástrofe, y vamos a continuar. En Acción Contra el Hambre estamos distribuyendo medicamentos y suplementos médicos a hospitales y refugios colectivos. Se planea habilitar espacios seguros para las madres y sus bebés, y se está dando soporte a las ambulancias y las clínicas móviles. Además, se está dando apoyo psicosocial, que tal y como nos explica Silvia, nuestra experta psicosocial, es fundamental en los primeros días después de una emergencia. Bueno, en emergencias como esta, la gente tiene muchísimas pérdidas humanas, materiales, tienen que de un día para otro cambiar todos sus planes, no saben si van a poder comer, dónde van a dormir, y por supuesto todo eso impacta muchísimo en su bienestar psicosocial. Sabemos que el porcentaje de personas que a largo plazo necesita un apoyo especializado es relativamente pequeño, pero eso también depende mucho de que durante las primeras etapas de la crisis reciban un apoyo a nivel de poder contener y manejar adecuadamente esas emulsiones y que tengan ese acompañamiento también psicosociales de bienes. En materia de agua, saneamiento e higiene, estamos apoyando el suministro de agua potable, así como el acceso a los servicios de saneamiento y letrinas. Estamos distribuyendo agua potable en camiones e instalando tanques y analizando fuentes de agua seguras. Distribuimos kits de higiene a las personas que se encuentran durmiendo en refugios, incluida la higiene menstrual y ropa interior. Y estamos trabajando en la creación de espacios seguros de higiene personal y lavandería. Además, nos coordinamos con otras organizaciones humanitarias que están trabajando sobre el terreno, como nos explica Lucía, coordinadora de agua y saneamiento, que ha estado al frente de la primera fase de la emergencia en Turquía. Pues acabamos de participar en una reunión en la que se facilita un espacio en que todas las organizaciones pueden compartir la información que han recogido, dónde están trabajando, dónde van a trabajar, qué necesidades han identificado en las distintas zonas, de tal forma que no se dupliquen los esfuerzos y que aseguremos que podemos cubrir los gaps allá donde los haya. Aquí hay organizaciones tanto nacionales como internacionales y las Naciones Unidas. Por último, también estamos distribuyendo alimentos básicos, tanto comidas calientes como alimentos listos para consumir. Y además, estamos realizando transferencias de dinero en efectivo para los hogares más afectados. Como veis, la lista de necesidades sigue siendo larga. Queda muchísimo trabajo por delante. Desde Acción contra el Hambre queremos daros las gracias a todos los que nos habéis apoyado en esta emergencia y a los que no olvidáis que hay que seguir atendiendo a la población afectada en Turquía y Siria. Muchas gracias.